Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer unos muffin donuts de chocolate en Chef Bot Touch, luego los hornearemos Vamos a precalentar el horno 10 minutos a 180 grados, calor arriba y abajo Nos vamos a la báscula y vamos a añadir el azúcar, añadimos 200 gramos de azúcar, tenemos que tener puesta la mariposa Añadimos los 4 huevos y con el tapón de llenado abierto vamos a programar 4 minutos a 37 grados en velocidad 3 Retiramos la mariposa y colocamos la cuchilla Y nos vamos a la báscula para pesar el yogur Añadimos 200 gramos de yogur, taramos y vamos a añadir el aceite de coco Añadimos 40 gramos de aceite de coco y vamos a mezclar 25 segundos a velocidad 4 Nos vamos a la báscula y pesamos la harina de avena Añadimos 160 gramos de harina de avena, taramos y vamos a añadir la almendra molida 120 gramos de almendra molida, taramos y vamos a añadir también el cacao en polvo Añadimos 60 gramos de cacao en polvo Y nos vamos al programa automático de amasar y le dejamos los 3 minutos que trae predeterminados a velocidad 2 Bajamos bien los restos de las paredes Y vamos a añadir los 2 sobres dobles de gaseosas del tigre Si no tenéis gaseosa podéis usar levadura química tradicional, la de royal de toda la vida Y echáis aproximadamente 2 tercios de un sobre Y vamos a mezclar bien los sobres de gaseosas Vamos a ponerle 10 segunditos a velocidad 5 Añadimos con cuidado la masa al molde Listo, vamos a meterlos en el horno Colocamos la bandeja a media altura Y vamos a hornear 15 minutos Calor arriba y abajo A 180 grados Pues aquí los tenéis, voy a dejarlos enfriar y los desmoldo Pues aquí tenéis el resultado final Le podéis hacer si queréis una cobertura, por ejemplo una cobertura de chocolate Derretís una tableta de chocolate en el microondas En bloques de pocos segundos para que no se os queme Y después simplemente mojáis y dejáis secar Pero bueno, a mí me parece que así están estupendos Ya no les voy a hacer nada Mirad, os enseño de cerquita Madre mía, esto tiene una pinta brutal Voy a probar Buenísimos Pues esta ha sido la receta de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado ya sabéis Dadle al like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón No os olvidéis de darle a la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones De cuando subo contenido nuevo Besitos